Eh, 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 eh Eh, eh, eh Chuu, chuu, chuu wealth Eh, 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 eh Dandana yo muna atimai Gasana yo muna atimai Dandau, Yesus a leo, Dandau Dandau, Mojito a leo, Dandau Dandau, Ana Dandau 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 Dandau, Mojito a leo, Dandau Dandau, Mojito a leo, Dandau Gasana yo muna atimai Dandau, Mojito a leo, Dandau Dandau, Mojito a leo, Dandau Dandau, Mojito a leo, Dandau Dandau, dandau, reino acaise, balli chafane, ane humo tichu Uokmari dandau, reino acaise, balli chafane, ane humo tichu Uokmari dandau, reino acaise, balli chafane, ane humo tichu Uokmari dandau, reino acaise, balli chafane, ane humo tichu Uokmari dandau, reino acaise, balli chafane, ane humo tichu Uokmari dandau, reino acaise, balli chafane, ane humo tichu Uokmari dandau, reino acaise, balli chafane, ane humo tichu ¡Dandau! 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 ¡Ey no haces! ¡Cuándo es chafané! ¡Año hemos dicho! ¡Vamos de Dandau! ¡Eh! 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 ¡Eh!